81 mil vehículos recorrieron la autopista Palín-Escuintla del viernes 19 al domingo 21 de marzo. En promedio, eran 27 mil diarios. Se proyecta que para los próximos días, este número se eleve y llegue a ser hasta de 30 mil vehículos al día. La mayoría de automóviles tenía como destino los centros turísticos, las playas y otras zonas de recreación en la costa sur del país. Para este martes, se darán a conocer detalles del plan de Semana Santa que se estará implementando en conjunto con Provial. En 2020, el flujo vehicular tan solo alcanzó 8 mil automóviles diarios, debido a las medidas de restricción vigentes con ocasión de la pandemia de COVID-19.